Bien, pues vamos a comenzar el programa de hoy con el diario El País, una encuesta realizada por Metroscopia. Y leemos en portada del diario El País lo siguiente. Podemos y PP son vistos como los partidos más radicales. Ciudadanos es el único de los cuatro grandes con imagen de unidad. Y en el desarrollo de la noticia dice lo siguiente. La estrategia del PP de señalar al PSOE como un partido radical no solo no está cuajando en la opinión pública, sino que se le puede estar volviendo en contra. Según una encuesta de Metroscopia, la formación socialista es percibida como una fuerza moderada por tres de cada cuatro españoles, cifra similar a Ciudadanos. Ciudadanos es la única de las cuatro formaciones que protagonizan la vida política española que proyecta una imagen de partido unido. Ya en páginas interiores vemos la encuesta. No vamos a comentar en demasiado detalle, pero sí vamos a leer lo siguiente. El PP fracasa en su intento de situar al PSOE como partido radical. Un 66% de los consultados ve al partido de Pedro Sánchez poco o nada radical, frente al 59% de Ciudadanos, 43% del PP y 24% de Podemos. Ni siquiera los votantes del PP consideran extremista al partido que lidera Pedro Sánchez. Un 47% estima poco o nada radical al PSOE. ¿Puedes decir las preguntas para que vean nuestros clientes el rigor de la encuesta de Metroscopia? ¿Qué preguntas le hacían a los encuestados? La primera pregunta dice así. ¿Personalmente le transmite la sensación de ser un partido más bien unido o más bien desunido? Eso es, en referencia al PP, al PSOE, a Podemos y Ciudadanos. Es lo que le preguntaban a los encuestados. Si veían a los partidos como unidos o desunidos. Que no sabemos quién dé esa respuesta si valora la unión o la desunión. Que sea un partido unido le parece bueno o que sea desunido le parece malo. Sí, quizás sí que en el diario El País muestre que es mejor tener un partido unido que desunido. Pero la pregunta en sí, en fin. Es como las preguntas que hace esta televisión 13TV a los televidentes por la noche. Que son preguntas ridículas. Sigue David. Bien, y la segunda pregunta, también nos referencia a los cuatro partidos. ¿Hasta qué punto considera que es un partido radical? El PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos. Esa es otra de las preguntas que hace la encuesta. Que además me has dicho David que la encuesta ni siquiera trae... Tú que siempre has leído las encuestas estos últimos meses. Y que estás acostumbrado a ver las fichas técnicas de las encuestas. Me has dicho que ni siquiera esta encuesta tiene la ficha técnica que viene siempre. No, aquí no aparece en la página. No podemos saber cómo de rigurosa es. Presumimos que no lo es. Porque no lo es ninguna del diario El País. Sería una excepción. Pero es que en esta ni siquiera hay ficha técnica. Aparte que las preguntas son ridículas. Es que ni siquiera hay una ficha técnica para saber cuánta gente ha sido consultada. Exactamente. Dentro del cuerpo de la noticia destacamos lo siguiente. Precisamente, PP y Podemos son las fuerzas políticas con mayor margen de radicalidad. En el terreno de la moderación se sitúan muy parejos los partidarios del PSOE y Ciudadanos. Aquí está. Aquí es donde se empieza a ver el plumero al diario El País. Vamos a ver. Trae el diario El País hoy domingo en portada la noticia de que Podemos y PP son vistos como los partidos más radicales. Siempre hay que atribuir al diario El País una intención en cada una de las noticias que va sacando. Porque El País, que es el periódico que mejor hecho está, a mi juicio, también es el más mentiroso. Y el que tiene más intención en todo lo que hace, desde la primera página hasta la última. Y en la primera página leemos el titular, dice, Podemos y PP son vistos como los partidos más radicales. ¿Son vistos por quién? Pues por una encuesta que no tiene ni siquiera ficha técnica, una encuesta de metroscopia, que preguntaba a los encuestados dos cosas. Una, ¿hasta qué punto considera que es un partido radical el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos? Y otra pregunta, ¿considera usted que PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos son un partido unido o desunido? Esas son las preguntas de la encuesta. Y a la luz de esos datos, que nos da el diario El País y que no vamos a dar más detalle de ellos, concluye el diario El País lo siguiente. Que Ciudadanos y PSOE son dos partidos moderados. Y que Podemos y PP son partidos radicales. Y que Ciudadanos, aparte de ser un partido moderado, para el diario El País, porque la encuesta dice lo que el diario El País quiere que diga la encuesta. Entonces, lo que dice la encuesta es la opinión del diario El País. Ciudadanos es la única de las cuatro formaciones que proyecta una imagen de partido unido. Yo no sé por qué un partido unido, un partido unitario, es mejor que un partido desunido. Pero para el país está claro que sí, que lo es. Y dice, la formación de Pablo Iglesias es la única vista como radical por sus simpatizantes. Lo que quiero decir es que la intención del diario El País, que creo que es la de una facción o de una parte del Partido Socialista, es la de allanar el camino al PSOE para que pacte con Ciudadanos. Yo no digo que esa sea la intención de Pedro Sánchez. Puedo juzgar con esta noticia la intención del diario El País, que quiere siempre lo mejor para el Partido Socialista y que quiere influir en el Partido Socialista porque ha querido influir siempre en las decisiones que se toman en el Partido Socialista. Creo que con esta noticia el diario El País quiere influir en el PSOE y en los votantes del PSOE para que vean como algo natural que el aliado del PSOE no sea Podemos, sino sea Ciudadanos, como ha sucedido, por ejemplo, en Andalucía. Susana Díaz, recordemos, que ha sido investida presidenta de la Junta de Andalucía gracias a la ayuda, creo que al final en forma de abstención, pero eso da igual, a la ayuda en definitiva de Ciudadanos. Y con esto creo que el diario El País hace la siguiente lectura, que es muy sencilla, porque tampoco son muy finos en los planteamientos, siempre hacen cálculos electorales que en eso sí son buenos, en hacer cálculos electorales, en hacer análisis de la situación profunda, no, pero en analizar qué le conviene a un partido o qué le conviene a otro, en eso yo no le puedo dar lecciones a los partidos porque son los números uno. ¿Qué lectura creo que está haciendo el diario El País hoy? Pues la siguiente dice, el PP y Podemos son dos partidos radicales, que no son buenos para España. Y además sabe el PSOE que el PP y Podemos es imposible que se puedan aliar, después de las elecciones generales que se avecinan. ¿Y cuál es el peligro para el PSOE? Pues que PP y Ciudadanos puedan aliarse y gobernar. ¿Qué es lo que trae hoy? Porque has comprado hoy, David, porque has visto una portada que te ha parecido interesante, el ABC, tendrían que verlo nuestros oyentes, estamos llenos de periódicos, tenemos El Mundo, tenemos El País y tenemos el ABC. Y dice el ABC. Leemos en portada, 3Cat3 ha realizado una encuesta. Otra encuesta, el ABC hace una encuesta, su propia encuesta. Exactamente. Y leemos en portada. El bipartidismo se recupera con Podemos en caída libre. Lo que le gustaría decir, claro, que el Podemos se fuese al garete. No lo sé si se irá o no, pero ABC es lo que le gustaría. PP y Ciudadanos sumarían 16 escaños más que la posible coalición de PSOE y populistas. Claro, ahí ABC está dando por hecho la coalición que todo el mundo tiene en la cabeza, que los medios de comunicación tienen en la cabeza, que es PSOE y Podemos, que es esa alianza en la que ha dado el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, a Carmena, es decir, a Podemos, es decir, a Pablo Iglesias, y que PP se alíe con Ciudadanos como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que Ciudadanos ha dado el poder, Cinas y Fuentes, que ha conseguido el poder gracias a Ciudadanos. Bueno, esa es la lectura que hace ABC. ABC, claro, sabe que el PP no va a tener mayoría absoluta y quiere que Ciudadanos esté con el PP. Pero el país quiere justo lo contrario y desean exactamente lo contrario. ABC dice después, PP y Ciudadanos sumarían 16 diputados más que el PSOE y Podemos. Está diciendo que el PP ganaría las elecciones si Ciudadanos le apoya y que el PSOE y Podemos la perdería. Claro, y esos mismos datos son los que maneja el diario El País. Y entonces el diario El País dice, si presentamos al PSOE y a Ciudadanos como los únicos dos partidos moderados y como los partidos unidos, para que sea natural que se alíen, porque son los dos los que están en el centro, son los dos los moderados, y dispersamos al PP y a Podemos que no se pueden unir, estamos consiguiendo lo que ellos quieren, que es el poder para el PSOE. Ya sé que puede ser que no suceda, que Pedro Sánchez el día después de las elecciones veríamos cuál fuese la aritmética. Es posible que llegado el caso busque la alianza con Podemos. Eso no se puede saber. Lo que yo simplemente digo es la intención del diario El País. En la noticia no lo dice así, de la forma en que lo estoy diciendo yo, pero creo que al final se le ve del todo las intenciones. Cuando dice que hay un sector del PSOE que está preocupado por el hecho de que Podemos en Madrid, de que Carmena, que es ahora Madrid, de que los errores de Carmena puedan perjudicar a Carmona, es decir, puedan perjudicar al PSOE. Hay una parte del PSOE que ve con malos ojos las alianzas con Podemos. Entonces esas dos cosas creo que son la prueba de que hoy el diario El País cree que la estrategia para el PSOE pasa por camelar a ciudadanos, como hizo Susana Díaz en Andalucía. Agustín, no sé si estás de acuerdo conmigo o si tienes una visión distinta. Realmente no le doy ninguna credibilidad a este medio de comunicación, ni a este ni al 95% de los periódicos de España. Es una broma. Es decir, lo que hacen es marear la perdiz, es confundir a la gente con este ruido de fondo y nos dan a elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Pero el margen de pensamiento es tan estrecho que son similares. Es decir, yo sé que don Antonio, es decir, leemos cada día El Mundo y leemos El País porque precisamente don Antonio sabe que son los altavoces de la oligarquía y la usamos para desenmascararla. Pero un medio de comunicación privado que está a merced de los bancos, de las aseguradoras, de las financieras o de empresas de hidrocarburos, no van a tener ningún interés en darnos una información equilibrada, una información plural, participativa o democrática. Nos creemos que están para informarnos. Yo hacía tiempo que no compraba periódicos. Esta mañana he bajado, lo he comprado aquí precisamente para grabar el programa, aquí en un kiosco. No había más de media docena del mundo y otra media docena del país. A las 10 de la mañana, centro de Barcelona, domingo, creo que han perdido toda la credibilidad. Solamente hay que analizar el país. En el libro de Pascual Serrano, Traficantes de Información, tiene un análisis completamente riguroso y histórico de cómo nace y cuáles son los poderes que están detrás de este rotativo. Es que el año pasado perdió 450 millones de euros, 75.000 millones de pesetas. Es decir, Juan Luis Tebrián, un miembro permanente del club de Notables, como dice la reina en el libro suyo. No sé si es el de la soledad de la reina de Pilar Eire o el de la reina de Pilar Urbano. Bueno, la reina Sofía lo llamaba el club de Notables. Hay un sesgo ideológico terrible contra la nueva izquierda latinoamericana. Es obvia su deriva atlantista. Defendió la intervención de Libia. Defendió también la frustrada intervención de Siria en el 2013. Su postura en el conflicto de Crimea también denota del lado de quién está. Llama regímenes a gobiernos democráticos elegidos de las urnas. No sé, Adrián, dices que representa a una facción del PSOE. Yo creo que no. Yo creo que esto es el brazo propagandístico del Banco Santander. Yo creo que han perdido toda la credibilidad. ¿Quién es Juan Luis Tebrián? Había sido redactor jefe del Pueblo, el diario del Movimiento, y había sido jefe de servicios informativos de RTVE en el año 74 con el gobierno de Arias Navarro. Es decir, franquismo en estado puro. Discípulo de Emilio Romero. Sí, sí. O sea, franquismo en estado puro. Además de casta le viene al calgo. Porque su padre, Vicente Tebrián, también había sido director del Arriba, que era del diario Arriba, que era el órgano de comunicación de la falange española. Yo creo que estos periódicos ya ni paran volver pescado. No sé si es acertada la expresión que he usado yo de que el país es una facción del PSOE. Yo creo que es más claro lo que he dicho después, de que el país trata siempre de influir al PSOE y quiere que el PSOE gane las elecciones y tenga el poder. Correcto. Pero bueno, ahora también Soraya Sánchez-Santa María le ha dado un golpe de mano y le ha financiado una deuda que cualquier empresa privada que tenga semejante deuda echaría a la química mañana. Entonces, yo creo que me harían la perdiz. Al final, todos estos partidos... Es decir, aquí tenemos el PSOE y el PP, el bipartidismo. El régimen del 78 empezaba a estar caduco por la corrupción, por la crisis económica, por la deriva que está tomando el país. Sacaron a UPyD. UPyD no funcionó. Y ahora, pues bueno, se alimentan estos dos partiditos. Uno de izquierda y uno por la derecha. Podemos y Ciudadanos. Pero lo único que quieren es apuntar ahora al régimen del 78. El régimen que ha hundido económica, moral, cultural y demográficamente el país.